Considerable el avance en la construcción de la planta potabilizadora número 3 de Piedras Negras y está ya construyéndose las líneas de agua del cárcamo del río Bravo a la planta Arturo Garza Jiménez, ingeniero. En la obra civil estamos hablando alrededor del 92% de avance en la construcción. Ahorita ya una vez que se finalice deberá entrar en el periodo de pruebas para ver, por ejemplo, lo que es la estanquidad y hermeticidad de los tanques, todas las pruebas necesarias en equipos. Las dos plantas potabilizadoras con las que cuenta Piedras Negras se ejecutaron en seis años. Esta tendrá un menor tiempo para su construcción. Definitivamente estamos hablando de 500 litros por segundo de capacidad de potabilización. Es una planta con el mismo sistema que las dos anteriores de clarificación convencional, que es un sistema que ha funcionado muy bien para la ciudad de Piedras Negras, pero obviamente con equipamiento más moderno, más eficiente. Y esto, una vez terminada este proyecto de construcción, se están haciendo las gestiones que inició la alcaldesa, la licenciada Zona Villarreal, para que tengamos ya el proyecto de rehabilitación de la planta número uno. La idea es que las tres plantas, en un momento dado, estén en condiciones de estar operando para la ciudad. Ya funcionando las tres plantas potabilizadoras, Piedras Negras tendrá una capacidad para dotar de agua potable a más de 300 mil habitantes. RCG, Piedras Negras, Coahuila, Pedro Jaime Valdés. SUA SUA